Muy buenas noches, estamos de regreso con la última entrevista de la noche. En esta oportunidad tenemos a un gran invitado, a Sebastián Edwards, que va a cerrar el Expo Bolsa con su charla magistral. Él es nuestro keynote speaker y nos va a hablar sobre el tema del surgimiento andino, los países del Pacífico en la economía mundial. Él es un economista muy destacado a nivel internacional, nació en Santiago de Chile, estudió en la Universidad Católica de Chile y más adelante recibió un MA y un PhD en Economía de la Universidad de Chicago. Su experiencia lo ha llevado a ser miembro del Consejo de Asesor de Economía del Gobernador de California y consultor de instituciones como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Además, como consultor de países como Brasil, Argentina, Bolivia, Egipto, Guatemala, Corea, México, Marruecos, Tanzania, entre otros. Es autor y coautor de reconocidos libros en el ámbito de la economía. Actualmente, la Universidad de California ocupa el cargo de profesor Henry Ford II del Centro de Economía y Negocios Internacionales en el Anderson Graduate School of Management. Bienvenido a Expo Bolsa. Lo tuvimos en la mañana en una conferencia de prensa muy interesante. Y en esta oportunidad lo tenemos aquí en Bolsa TV en exclusiva. Ahora, ¿cómo afecta la crisis mundial en el mercado de capitales peruanos? La primera pregunta. Bueno, la crisis mundial que no termina por resolverse y que incluso podría agravarse, dada la situación que estamos viendo en Europa, va a afectar a todos los países del mundo de una manera u otra. Es muy ilusorio pensar que hay países o zonas o regiones que van a estar inmunes a esta crisis. Ahora, hay ciertos lugares y ciertos países, y Perú es uno de ellos, que están mejor preparados para esta situación que otros. Y creo yo que los países en general del área andina de América Latina están en muy buen pie para aguantar esta situación. Ahora, yo quiero insistir en que no podemos soñar con que si hay una crisis nuevamente profunda, como la que tuvimos el año 2008, con la caída del Banco de Inversión Lehman Brothers, no vamos a ser afectados. ¿Cómo eso? Debido a que es que los capitales extranjeros han volteado a mirar a estos países andinos de la región del Pacífico. Bueno, hay varias cosas que nos han ayudado. Hay capitales que han entrado en los últimos años, pero estos capitales entran por varias razones. Y una de las razones es por la capacidad que tienen nuestros países de producir bienes que son exportados. Si la economía mundial se desacelera, si tenemos tasas negativas de crecimiento en Europa, en los Estados Unidos, que hoy día no las tenemos, pero si las llegáramos a tener, y en Japón, que son tres de los principales cilindros del motor económico mundial, las exportaciones de América Latina caerían, y eso naturalmente afecta la actividad económica de nuestro país. Una última pregunta, porque yo sé que ya tiene que entrar a dar su charla. Si bien hay los países asiáticos, que son bien llamados los tigres asiáticos, ¿tú crees que, o tú, cómo crees que podría ser, o en cuánto tiempo podrían llegar los países andinos a ser tan igual como este grupo asiático en la economía mundial? Bueno, yo creo que es una pregunta interesante, pero una vez que uno escarba la pregunta, tiene que concluir que nuestra senda de crecimiento va a ser muy diferente, porque somos países muy distintos. No solo en términos de nuestra cultura y nuestro temperamento, sino que en términos de los acervos de riqueza que tienen ambos países. Nuestros países tienen una bendición. Algunos la llaman una maldición de tener abundantes recursos naturales. Los países asiáticos en general no lo tienen, especialmente, estoy pensando en Tailandia, en Malasia, en Corea. Por tanto, nuestro desarrollo necesariamente va a pasar por tener una mezcla, una combinación de recursos naturales de un lado, y de manufacturas, aquellos países que lo logren del otro. Por tanto, vamos a movernos en una dirección, en una senda hacia la prosperidad, pero en un patrón de crecimiento muy diferente a los países asiáticos, y eso es bueno. Y no debemos tratar de emularlos exacta, exactamente, porque somos diferentes, sí. Viva la diferencia. Gracias. 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 Gracias.